buenos días buenos días mi gente como tanto espero que todos se encuentren bien para nosotros un placer poderle llevar un vídeo más bien te vengo a hablar y resumir un poco de este producto este es el 911 yo había escuchado mucho del 911 no lo había usado me contacté con la persona que lo hace lo probé porque me gusta probarlo los medicamentos antes de usarlo para el mosquillo rojo inflamación de ojos para pálida todo lo probé antes de usarlo y se lo recomiendo al 100 ya lo tenemos en la veterinaria agraveterinaria gallos ayer ubicado aquí en la calle juan pablo duarte la victoria número 98 hacemos envío a toda parte del país esto es una bomba como dicen bien fácil de usar 12 c por animal se le deja pasar un día por el medio y luego se le da 12 6 12 semanas aunque esté curado el pollo se le da 12 separa terminar con la cura tenga los 100% que no va a tener moquillo 100% que no va a tener más moquillo y los pollos se van a mantener bien saludable siempre con la carita roja súper garantizado así que ya ustedes saben